Hola queridos amigos, este es un día más con nuestra lección divina, nuestra lectura orante de su palabra. Vayamos anotando las lecturas que van saliendo en la pantalla. Ahora que ya las anotaron, nos vamos a poner en la presencia del Señor. Unge nos Señor con tu espíritu. Unge Señor nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies. Para lo que tú desees, unge nos Señor. En compañía de nuestra Madre Santísima, comenzamos nuestra lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora voy a leer las lecturas. Vamos a ir viendo qué dicen estas lecturas en esos tiempos. Qué personajes salen, en qué lugar se encuentran. Ahí vamos viendo qué dicen esas lecturas. Del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían. Cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿Por qué ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea? Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo. Y el pueblo saldrá cada día a recoger su razón diaria. Así, los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde, se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente, había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlo. Los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efes. Hermano, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo. Que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo. Creado a imagen de Dios, en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Juan Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino porque el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realiza? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Ahora que ya se leyeron las lecturas, vimos qué dicen estas lecturas, vamos a hacer unos minutos de silencio para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy día a cada uno de nosotros. Amén. 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 Ahora que ya hicieron sus resonancias, escucharon la voz del Señor, lo que a cada uno le iba diciendo a su corazón. Les voy a compartir hoy día con todo cariño mi razonar. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Al desierto de las nadas Donde por ti fui llevada Ahí caen los ropajes De vestimentas pesadas Y por ti fui despojada Desierto donde hay encuentro Y en las noches silenciosa De ti soy alimentada Con tu palabra sagrada Ya de desierto no hay nada Porque tú lo habitas todo Dando vida con tus aguas Y el desierto de las nadas Se ha transformado en encuentro De mi amado con su amada Desierto maravilloso Donde el abrazo de amado Es un silencio sagrado Ya no hay ruidos que molesten Porque todo está en amarnos Y ese amor será completo Cuando a todos pueda darlo Quizás es mejor Practice í conmigo Trabajo después de alumno Yeseo es mejor ぎもので imiento Más que Sam Haz